Aquí estamos en La Vuelta y fíjense que aunque todavía estamos en septiembre, ya se respira el espíritu de Halloween en las redes sociales. Así que, ¿qué les parece si comenzamos con este perrito llamado Zeus a quien le hicieron tremendo cambio de look para la temporada? Ahí está Edward Manos de Tijera, es su dueña que es una celebrity groomer y lo dejó como toda una calavera. Miren, la verdad es que el perrito se ve espectacular, pero yo como soy defensor de los animales me pongo un poco nervioso de saber qué tipo de tinte habrá utilizado ella. Espero que haya sido propio para los animales, pero aún así no me gusta la idea de que le pongan tintes a los animales. Ustedes juguen por ustedes mismos. Pero bueno, como saben, este año Halloween va a ser completamente diferente y muchos de nosotros intentamos encontrar formas seguras de celebrar la festividad. Pues este hombre, Matt Thompson, en Michigan, tuvo una gran idea y creó esa tirolesa o un zip line que le ofrece golosinas a los niños y también a sus padres. Yo me apunto Halloween con distancia social, me gusta. Y cambiando de tema, esta noticia me encanta porque WhatsApp anunció hoy que está trabajando con la familia del fallecido Walter Mercado para enviar videos divertidos que promocionan la elaboración de un plan para votar tanto en español como en inglés. A medida que se acercan las elecciones, WhatsApp planea lanzar diferentes tipos de contenidos sobre astrología y horóscopos a los votantes latinos para que ejerzan sus derechos. Como saben, todos tenemos que votar este 3 de noviembre y si ustedes todavía no tienen su plan, recuerden que acá en Telemundo tenemos una plataforma para ayudarlos. Telemundo.com diagonal planifica tu voto. Y bueno, este es un momento de infarto en el que un piloto perdió el conocimiento durante una maniobra aérea en Florida. Debido a la alta fuerza de la gravedad, él se desmayó por unos momentos, menos mal que iba con su copiloto y entonces cuando volvió en sí parecía que estaba en shock. Y su compañero le preguntó de lo más casual, oye, ya regresaste, así como si nada. Bueno, si algún día tengo que volar quisiera estar con ese copiloto que siempre mantuvo la calma a pesar de lo preocupante de que su compañero haya perdido el conocimiento. Bueno, estas son las cosas en la vuelta.